Este es el número 12, partimos en el año 2006, tuvimos un año en que no hubo evento, ya en realidad para nosotros es un ejercicio súper conocido, pero todos los años tiene un desafío, y ese es el nombre, y el tema que se desarrolla este año ha sido el ser y el hacer del emprendedor, el ser donde se involucra el talento, la perseverancia, todos los atributos que debe tener una persona y deben reconocerse para poder atreverse y tomar la decisión de ser emprendedor, de un trabajador cuyos ingresos dependen solo de su trabajo, y por otro lado el hacer decisiones que deben tomar, de asociarse, de formar cooperativas, de elegir tal o cual negocio, de asumir los riesgos. Hoy día la gente aquí ha aprendido todo eso con nuestros expositores, tenemos al equipo trabajando con nuestros invitados en dinámicas, que le van a potenciar todos los conocimientos y las experiencias que se han entregado. Unos 200 participantes como todos los años, y la gente se queda muy entusiasta para seguir tomando experiencia de todo este trabajo. Nos sentimos muy felices, nosotros somos el gremio que agrupamos a más emprendedores en todo Chile, y encuentro que esto es súper lindo, o sea, reconocer al emprendedor que empieza de cero, que le ha costado, al que llora, al que sabe lo que es pasar el valle de la muerte y superarlo, es muy lindo, de verdad es muy motivador, eso hace que nosotros nos levantemos cada día con más energía, con más entusiasmo, y a trabajar por los emprendedores, para que Chile sea un país más justo. ¡Gracias!